si por aquí andamos de nuevo milpas donde sea no esta milpa me quedó muy alta ya estamos por acá haciendo un nuevo recorrido un nuevo vídeo ahí la señora me llamó la atención mire la que viene caminando ahí y pues vamos a platicar con ella a ver qué es lo que anda haciendo por acá lo más seguro es que ande vendiendo algo buenos días una pregunta vende este algo así que son este la que trae en su bolsita una naranjita sin las limitas y esto es lo que ando vendiendo ya mero acaba usted ya mero ya me falta poquito ya le digo cuánto traes de ahí de su fruta son como así cuánto importe o sin total cuánto sería por todo 25 25 pesos son 25 frutas le digo cuánto me en cuanto me lo vende todo no pues yo como así cuando voy a vender la oaxaca que la vendo si así 15 pesos las 25 25 entonces hay cuánto sería este son yo se los voy a pagar aquí están tómalos de ahorita ya me las llevo que está por ahí dejé mi carro sí y son de las toronjas o de cuáles son son naranjas las primas limas de la frutita de la lima criollita criollita no han de estar bien sabrosas le digo vive usted por aquí cerca si acá cerquita que adelantito muy bien bueno yo me llevo la fruta ahorita ya le doy su bolsita sí ya está agarré me que le parece si la acompañó para su casa y además le doy una ayuda que viene desde los eeuu y no sé si me permita acompañar ahora a su casa ya queda cerquita vámonos vámonos este cómo se llama usted tía sofía le digo está muy bonito su pueblo todo todo verde ahorita acá y qué bueno que pues me encontré este me la encontré aquí con su fruta cuántos años tiene este tía sofía 86 años le digo y así se baste luego al centro a vender esto así pues por lo mismo ya veste que pues hay este riesgo a veces de muchas este de contagios de todo eso y buenos días sí 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 de casualidad bueno de hecho yo en el carro que siempre me muevo es este porque dice no dicen que te mueves en este carro pero está muy bajo mi coche ya pegó allá abajo y ya pagó y vamos seguimos el camino tía tía sofía de hecho el carro está muy bajo y se ha dado unos trancazos muy buenos por acá está muy bajo y ya de repente luego me ando moviendo en mototaxi aquí seguimos a tía sofía y pues vamos para su casa vamos para su casa y pues ya hoy me llevo unas limas hay una que es lima limón hay toronjas en esta bolsa órale son este naranjitas está bien tía sofía sí sí aquí ha bajado muy feo el agua no está feo sí dicen que una vez cayó granizo de las fuertes le digo tía sofía por acá vive usted está bien podemos pasar para entregarle lo que traigo sí muy bien gracias con permiso ya llegamos aquí a la casa de tía sofía de hecho la encontramos vendiendo ahí sus cositas su fruta ella vive por acá me pues ya pasé por acá tía sofía y así es que usted sale diariamente a vender la fruta sí yo así cada ocho día sábado ajá este a veces y a veces voy cada 20 días así como con ya con mi edad que tengo pues ya no me dejan tan como quiera que yo salgo pero allá anda usted no allá anda dicen que bueno las personas así como usted son muy inquietos o inquietas dice porque no está uno a veces este nada más sentadito siempre gusta uno algún que hacer que hacer es lo que sucede tía sofía pero sí pues me dio mucho gusto que la encontré que la encontré y pues esas naranjas todo lo que hubiera y su bolsita se ve muy sabroso sí muy sabroso y así es que de repente se va a este para el centro de oaxaca a vender sus cosas sí a vender mi frutita más que un poquito más de hierro sí le digo su esposo ya no vive no ya mi esposo tiene este cuarenta y seis años que murió oiga se murió muy de muy joven no y al que le pasó enfermedad o accidente es que tomaba mucho se lo llevó el alcohol tía Sofía sí el alcohol fue que se lo llevó sí sí muy joven se murió se murió mucho se murió porque nosotros quedamos en la calle porque vendimos una vaca una yunta que tenía y todo se fue para que se curara pero pues ya no hubo remedio ah pero sí hicieron gastos antes para que alguna solución no sí y duró mucho tiempo curándose pero no no este no se compuso híjole tía Sofía él cómo se llamó este Reinaldo tío Reinaldo sí Reinaldo oiga y llevaste bien la cuenta de los años que él falleció no sí porque mi hijo el que estaba ahorita aquí esos años los este él mi hijo tiene cuarenta y cuatro y tenía dos años cuando murió mi marido ah con razón sí dos años tenía mi nene cuando era nene pues sí así era nene sí era nene así es que él a su hijo ya no le tocó verlo a él pues porque era bebé pues él dice que sí se acuerda él dice pero porque ve lo ve en la foto comprendo yo que por eso ah por eso lo ve en la fotografía por eso pero esos años tenía tiene mi esposo que murió que murió 46 años y mi hijo tiene 44 y es que el tiempo pasa rápido tía Sofía sí pasa rápido y pues aquí andamos tanto usted como yo en esta vida y también luchando por algo no sí o buscando la forma pues de a mí en esta ocasión entregándole estas ayudas que traigo sí y de ellos que se fueron lejos hasta Estados Unidos sí se fueron a sufrir pero que Dios los cuide que Dios los bendiga por ahí a donde andan trabajando porque a donde quiera que uno ande se sufre se sufre donde quiera se sufre para ganar un centavito pero que Dios los cuide a donde quiera que ande sí te asfía sí bonito mensaje le digo me gusta mucho su mandilito así como se ve usted porque hay lugares donde ya no los ocupan sí pero qué bueno que usted sigue conservando esa bonita tradición sí porque ahorita ya hay lugares o pueblos sí donde la tradición la cultura se va perdiendo hasta la forma de vestir de veras sí y mire tía Sofía aquí ya le coloqué todo lo que le trajimos sí y esperando pues no sea la última vez que platiquemos que platiquemos y ahorita ya me voy a ir Dios que no sea la última vez primero Dios primero Dios sí sí tía Sofía ahorita seguimos platicando ahorita ya me comienzo a comer luego mis limas que le compré este este ¿mande? su lima está con la ¿mande? despensita que no guarde usted su dinero ese guárdelo usted no no gracias bueno está así agarro las limas yo mejor sí no se preocupen de volumen lo que yo ya le pagué porque eso es parte de su negocio sí negocio es negocio y con eso no hay que meterse sí sí tía Sofía ya rezo muchísimas gracias que Dios se los pague le dice usted a las personas que se preocuparon por los adultos sí tía Sofía sí porque es una bendición que lleguen las cosas a la casa así es que Sofía sí es una bendición de Dios y uno lo agradece bastante queda uno agradecido sí porque a su edad que tiene uno pues ya no puede uno trabajar ya no es lo mismo no es lo mismo para ganar para comer pues está un poco difícil a veces cuando tienen sus hijitos sí pues a veces ayudan a uno así es ayudan a uno a veces pero pues cuando ya tienen también sus compañías ya es difícil ya no es igual cambia un poquito cambia mucho porque hay mueras que son buenas sí y mueras que no se enojan con los hijos si le dan a la mamá hay de todo tía Sofía sí así es hay de todo hay de todo sí tía Sofía en este mundo sí así es sí tía Sofía sí ya rezo de hecho me despido de ellos los que le mandaron la ayuda sí y pues ya seguimos platicando tía Sofía sí de hecho saludos a todos ustedes yo ya platiqué con tía Sofía un poquito y de hecho hoy me voy con unas deliciosas naranjas y limas esto es bonito ¿no? la casa y luego la milpa y los celotes ya con el tiempo muy bien saludos a todos ustedes recuerden si han enviado alguna ayuda algún detalle relacionado con lo que siempre andamos haciendo mándenme mensajito por aquí andamos con toda confianza con toda confianza pues aquí andamos detrás de estos bonitos videos claro saludos a todos ustedes nuevamente miren estas son las naranjas que anda vendiendo siempre tía Sofía aquí está su árbol repletito de esta fruta hay en todas partes tiene acá hasta allá está una al fondo miren ahí está miren es lo que anda vendiendo ella diariamente todo aquí el árbol de la lima está por acá estas son las limas aunque pues todas están verdes pero algunas sí logró bajar unas maduritas aquí está una madura y por aquí está lo que es el nistamal lo más seguro es que tía Sofía vaya a hacer tortillas más tarde y se me hace que también cuando hay más chayotes también los venden miren